Estamos en un momento histórico crucial de nuestro país. Tenemos la oportunidad única de eliminar la constitución de Jaime Guzmán y sustituirla por una nueva carta fundamental, democrática y ciudadana. Esperamos que seas protagonista de este proceso y no permitas que otras personas tomen decisiones por ti. En la primera semana veremos cómo es la plataforma educativa. Podrás conocer a las y los demás participantes en el curso y te invitaremos para que nos respondas una encuesta de inicio. Entre la segunda y la quinta semana abordaremos las ideas y conceptos centrales del curso. ¿Qué es una constitución? Y su relevancia para nuestro diario vivir como sociedad y como personas. Trataremos también los procesos constituyentes. Diferenciaremos la convención constituyente y la mixta. Asimismo, nos enfocaremos en temas que deberían discutirse para el contenido de una nueva constitución, tales como la plurinacionalidad, el feminismo y la importancia de dar mayores atribuciones a los gobiernos locales. Así, llegaremos a la semana de cierre para recapitular el camino hecho, responder la encuesta de salida y concluir el trabajo final que busca aplicar lo aprendido en algo práctico de tu propia realidad. Los invito a todas y todos a participar en foros, crear comunidad y sobre todo convertirnos en agentes de este cambio que debemos hacer realidad. Gracias por ver el video.